Beneficios del limón en la brujería. Ante un caso de molestia, una situación de maldad, siente que te están trabajando, puedes barrer todo tu cuerpo con él y prenderlo en fuego posteriormente, pidiendo que se disuelvan esos males. Si no puedes conciliar bien el sueño, puedes partirlo en cruz. Y agregándole sal, puedes colocar de 3 a 7 limones debajo de tu cama y lo vas a retirar al día siguiente para depurar tus espacios, aumentar tu vibración y desviar la atención de cualquier entidad negativa. Ante algún ataque enemigo, alguna situación, una persona que te está molestando, puedes abrir el limoncito a la mitad, meter el nombre de esa persona en el centro, cerrarlo con palillos y arrojarlo al mar, pidiendo que esa persona se retire de tu vida. Si quieres conocer más tips de brujerías y elementos con los cuales puedes trabajar, puedes seguirme en mi Instagram, abdelcaballero.